¿Se va a dar otro punto de vista, alguna participación? Sí, claro. Buenos días. Efectivamente, en cuanto a lo que comentaba usted, anteriormente también tuve experiencia en el YER. Efectivamente, repito, los representantes de partidos políticos o candidatos se quedaron acostumbrados a que presentaban su queja ante YER, ahora Ople. Ellos inmediatamente salíamos a hacer la verificación y a tratar de resolver su inconformidad. Ahora yo me pregunto, ¿cómo haríamos o qué haríamos para quitarles esa idea a los representantes que ahora no se podía salir inmediatamente a resolver su inconformidad? ¿Que teníamos que esperar el tiempo estipulado de acuerdo al código electoral para poder resolver su inconformidad? Esa es mi pregunta. Bueno, buenos días. El año pasado, en el proceso pasado, me tocó hacer una conferencia electoral, actualmente jurídico de coordinación. Con respecto a lo que usted comenta, yo creo que a los representantes, si es algo bien importante, les falta leer, porque todos los códigos y las leyes son cambiantes. Entonces, no son las mismas leyes de hace 10 años, se van reformando. Entonces, es importante que los representantes no nada más se sienten en la mesa de sesiones al estar aquí, ¿no? Tienen que leer. Y es por eso que ellos no saben que está cambiando y quieren que las cosas se hagan como estaban acostumbrados. Y, sin embargo, ya no es así. Sí, nos tenemos que apegar. Los que estuvieron en la profesión electoral, secretarios y vocales, se tienen que apegar al código. Porque el código señala paso a paso cómo tenemos que ir dando el movimiento a sus propicciones. Entonces, eso es lo más importante, que los representantes se apeguen al código, que lean, que se los gruden para que ya no pasen este tipo de situaciones.